Muy bien, hacemos el llamado a la aldea Chuiquel, a don Sivillaco Estalón Baque, como alcalde auxiliar, solo tenemos la vara aquí, entonces pasa el señor alcalde auxiliar para recibirlo. También hacemos el llamado a la aldea Popabá, Justiñano Chelenco Choná y dos mayores. El llamado también para Cacerío Xetitín a don Marcos Uch Cocón, también sus mayores, por favor. Cacerío Xetitín a don Marcos Uch Cocón. También el llamado para Cacerío Xatzán Alto, Lorenzo Chilichirico y sus mayores. También estamos presenciando el cambio de incines de los ministrines que también forman parte de la autoridad de las diferentes comunidades. El llamado para la aldea San José Xepatán, alcalde auxiliar Macario Estalón Axitín y sus mayores. Gracias. Gracias.